Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos hoy en Bond University, acá en Gold Coast, Australia. Hoy me encuentro con una persona súper especial. Lo conocí en un evento de la escuela de inglés en donde yo estudio y pues me parece como una oportunidad excelente para poder saber un poco sobre su experiencia. Les cuento que él es argentino y lleva acá viendo ya muchos años. Tiene un recorrido en esta universidad y tiene una carrera acá en Australia. Me parece que pueden hablar muchísimo con él. Si tienen alguna pregunta respecto a entrar a la universidad, bueno, y se los presento. Él se llama Launahari. ¿Cómo se pronuncia? Sí, muy bien, Launahari. Acá en Australia le dicen Najari, pero siendo argentina en Najari. Bueno, entonces, bienvenido. Si quieres, nos puedes comentar de qué ciudad eres de Argentina, cuántos años tienes si quieres. Introduce yourself. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Gracias por venir a visitarnos hoy. Bueno, mi nombre es Launah. Yo llegué hace más de 20 años a Australia. Tenía 25 años. Recién me había graduado un par de años de trabajo en Argentina. Quería cambiar de trabajo y decidí tomarme tres meses para estudiar inglés. Resulté viniendo justamente acá a Launah, acá en Gold Coast. Y bueno, quedé fascinado con la experiencia. Después fui para Sydney, para los Juegos Olímpicos. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Me sentía muy cómodo en Australia. Decidí emigrar. Entonces me presenté para migración. Obtuve la visa. Y bueno, ya pasaron más de 20 años y me he dormido por tres meses. En algún momento de todo ese trayecto, empecé a trabajar en una escuela de inglés. Como ayudando con traducciones en español, en portugués y eso. Y empecé a trabajar promoviendo instituciones y la educación en Australia. Entonces ya hace más de 15 años que mi rol es atraer a estudiantes o hablarles a los estudiantes y ayudarlos a que tomen su decisión de venir a estudiar en Australia, en diferentes instituciones, en diferentes ciudades también. Y hace ya un par de años que volví, por suerte, a Cabal Coast, que personalmente es mi ciudad favorita. Yo, como les comenté, viví en varias ciudades. Conocí a mi esposa en Sydney, colombiana mi esposa. Así que conozco también bastante de Colombia, de las ciudades, de lo que están buscando los estudiantes allá. De hecho, acá también hay una comunidad latina bastante grande que es bueno también para conectarse, porque se ayuda bastante. Y bueno, después también tengo un par de hijos australianos ellos que hablan español, por suerte. Bueno, entonces cuéntanos un poquito sobre el papel que estamos desempeñando en esta universidad. Bueno, yo trabajo para el Office of Future Students. Entonces mi rol es promocionar la universidad y dar información sobre la universidad a estudiantes internacionales de ciertos países. Entonces, en mi equipo somos varios, que nos llamamos Regional Managers, y nos dividimos el mundo entre, somos ocho creo, entre ocho. Entonces yo tengo la responsabilidad de las áreas geográficas de toda Latinoamérica, el sudeste asiático y el North Asia, que es menos China, que sería como Japón, Corea y Mongolia. Entonces mi rol acá en la universidad es conectarme con estudiantes de esos países que todavía están en sus países y que están pensando en venir a Australia a hacer estudios universitarios. Entonces respondo e-mails o hago presentaciones. Cuando se podía viajar antes del coronavirus, viajaba bastante también a visitar diferentes escuelas o universidades en esos países, a hacer presentaciones con la gente de educación. Entonces mi rol es básicamente darle información sobre lo que es Bond y promocionarla y ver cuántos estudiantes de esas regiones deciden venir a estudiar acá. Bueno, por otro lado, quisiéramos ya empezar a hablar un poco sobre la universidad. Yo había buscado que la universidad más o menos se había empezado a establecer como en 1987, pero ahorita conversando me dijiste que había sido como un poco después. Entonces, ¿cuántos años lleva más o menos la universidad funcionando? Y pues eso fue como empezar a saber un poquito más sobre la universidad. Sí, en 87 fue cuando se empezó a construir este campus y se aprobó, digamos, el estatus de universidad para Bond. El primer grupo de estudiantes fue en el 89. Entonces, más o menos, ¿cuántos estudiantes hay acá en Bond University? Normalmente entre 4.500 y 5.000 estudiantes. Entonces, ¿eso quiere decir que la educación acá es como privada? Así es, sí. Bond es la primera universidad privada en Australia. O sea, hasta que Bond se fundó eran todas universidades públicas. Por lo general son instituciones grandes, son de 30.000 a 80.000 estudiantes. Las salas de estudio son 300, 400, hasta 500 estudiantes. Cuando Bond se fundó se pensó en un modelo de educación bastante diferente. Se quería hacer una educación mucho más cercana entre el académico o el profesor y los estudiantes. Con unas clases mucho más dinámicas e interactivas. Y con un foco muy fuerte en lo que se dice el experiential learning. En realidad, él dice aprender haciendo. Más que aprender del contenido que pueda dar un académico. Entonces, el foco que se pone acá en la universidad son grupos pequeños. Acá normalmente son 25 a 30 estudiantes para cursos de pregrado. Curso de pregrado, por lo general, son incluso menores. 15, 20 estudiantes. Y hacer una universidad privada tiene una conexión con la industria y con el sector muy fuerte. Entonces, mucho de la enseñanza se basa en proyectos actuales y reales del sector. En el que los grupos de estudiantes trabajan en equipos. Entonces, se intenta, dentro de la sala de aula, se intenta replicar de alguna forma el ambiente laboral. Entonces, la transición de universidad a trabajo profesional es bastante más fácil para nuestros estudiantes. Eso es súper importante porque muchas veces como que la educación... Por tanto, los estudiantes no llega a ser como... O la atención no es la misma. Entonces, es como tener una educación o una atención de los profesores mucho más cercana. Eso es muy bueno. Ya respecto a los estudiantes, ¿cuántos, dirías tú, como en un porcentaje aproximado, cuántos son internacionales y cuántos son australianos? Sí, eso también es bastante diferente acá en Bonn. En la mayoría de las universidades acá en Australia, en Bonn, la mitad de los estudiantes son internacionales. Y la otra mitad son australianos. Y dentro de los internacionales también hay una mezcla de nacionalidades muy equilibrada. La nacionalidad que tiene mayor representación solo tiene el 30% de los internacionales. O sea, es bastante equilibrada. Y son estudiantes de los Estados Unidos. Y dentro de las nacionalidades más populares, o sea, las cinco nacionalidades más representadas acá en el campus, están Estados Unidos, Canadá, Noruega, China e India. O sea, que es una mezcla bastante, bastante diferente a la mayoría de las universidades acá. Y ninguna nacionalidad tiene, como decía, más del 30%. La gran mayoría, como Canadá, India, China, está entre el 10 y el 15%. Y después hay un montón de nacionalidades más de 90 nacionalidades representadas con un 1 o 2%, incluyendo Latinoamérica. Respecto, entonces, a acomodaciones. ¿Hay acomodaciones para los estudiantes que estudian a Canbun University? Sí, hay alojamiento para 450 estudiantes acá en el campus. Y también hay alojamiento estudiantil fuera del campus a 5 o 10 minutos a pie, en el que el 80 o 90% de los residentes son alumnos de acá de la universidad. También estamos a solo 10 minutos de la playa, de Mermaid Beach. Entonces, hay muchos estudiantes, sobre todo de Latinoamérica también, que prefieren hacer shared accommodation, vivir cerca de la playa y venir a la universidad cuando tienen clases, porque son 10 minutos, una bicicleta, 15 minutos. Entonces, amanecer, ir a caminar por la playa, nadar un ratito y después venir a clases es un buen estilo de vida para muchos. Bueno, ya hablando un poquito sobre los programas académicos acá, ¿cuántas facultades hay? Yo encontré que son cuatro. La Facultad de Leyes, la de Ciencias y Medicina, la de Arquitectura y me hace falta bola. La de Negocios. La de Negocios. La de Arquitectura es parte de una facultad más grande que se llama Society and Design. Entonces, esa facultad tiene toda la parte de las humanidades también. O sea, tiene Arquitectura, tiene Psicología, Comunicación. Entonces, es una facultad bastante diversa en las áreas de estudio que ofrece. Entonces, son cuatro facultades, más de 600 programas. Es una diversidad bastante amplia. La única facultad grande para internacionales que BOM no tiene es Ingeniería. De todas formas, hay varios estudiantes que, ingenieros o que estaban pensando hacer ingeniería, que hay cursos que toman acá en BOM, por ejemplo, ya son ingenieros en Colombia. Hay un montón de estudiantes que vienen a hacer Project Management acá o Construction Management o incluso el MBA. O estudiantes que están pensando, tal vez están terminando la escuela secundaria, están pensando algo alrededor de tecnología, ingeniería de sistemas y todo eso. Vienen ahí y hacen Data Science. Como que hay algunos programas fuera de, que no son específicos en ingeniería, pero que atraen a estudiantes que tienen este perfil también. Ah, excelente. Y, o sea, estamos hablando de que hay programas de, pues como una carrera profesional, Masters, hay doctorados, de pronto hay como cursos vocacionales, de pronto hacen inglés, cursos de inglés. Sí, hay cursos de inglés. Hay cursos, son diplomados, pero no son vocacionales, sino que son High Education Diplomas. En realidad esos diplomas son equivalentes al mismo nivel del primer año de universidad. Entonces son diplomas de dos semestres, ocho materias, que en realidad son también componente de la mayoría de las licenciaturas. Entonces la mayoría de estudiantes que hacen esos diplomas, en realidad lo están haciendo como pathway para continuar con su estudio de pregrado. Y reciben créditos, entonces se les corta el periodo de estudio en el pregrado. Y, ¿hay de pronto alguna oferta de becas a las que de pronto los estudiantes pudieran aplicar? Sí, tenemos algunas becas. Hay tres que son como las más comunes para estudiantes internacionales. Una es solo para estudiantes de pregrado y llega a ser hasta el 50% del costo del curso total. Y después hay dos que son para pregrado o posgrado. Y una de ellas es del 25% y la otra es un valor nominal de 10.000 dólares australianos. ¡Guau! ¿Y qué tendría que hacer una persona que se hubiera interesado en aplicar a una beca de ellas? Las becas están basadas en mérito académico, o sea, tienen que tener buenas notas en los estudios anteriores, ya sea en la escuela secundaria o en los títulos universitarios. Lo primero que tienen que hacer es postularse a la universidad y recibir una carta de oferta. El costo de postulación no tiene costo la postulación. Una vez que tienen la carta de oferta, ahí es que se pueden postular a la beca. Y la beca, hay tres convocatorias al año. Se hace todo online a través de la página de la universidad o a través de alguno de los agentes que representan a la universidad en Colombia. ¿Y tendría una persona que hacer un examen sobre el nivel de inglés o alguna cosa así? Sí, normalmente tienen que demostrar evidencia del idioma de inglés. Por lo general, la gran mayoría hace IELTS o TOEFL, algún programa de examen así. O si no tienen el nivel indicado, pueden hacer el curso de inglés como un pathway acá en la universidad o en algunas instituciones asociadas. Y a partir de ahí, cuando completan el nivel indicado, eso se puede servir la evidencia de cumplir el requisito del título universitario. Entonces, acá en Australia normalmente hay dos semestres en el año, como en Colombia o en casi toda Latinoamérica. Pero los semestres acá en Australia son un poco más cortos, son de 13 o 14 semanas. Entonces, la mayoría de los estudiantes acá en universitarios en Australia estudian 28 semanas en el año y tienen 24 semanas de vacaciones. Entonces, Bond, cuando se estableció, decidió que en realidad adicionó un ciclo lectivo en el año. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos tres semestres en el año. Suena raro, porque no sé si es tres semestres, es dos semestres. Pero básicamente son tres ciclos lectivos en un año. Entonces, eso hace que una licenciatura, un Bachelor of Business, por ejemplo, que son seis semestres, los estudiantes que vienen a Bond lo terminan en dos años en vez de tres años como en otras universidades. En el caso de las maestrías, que la gran mayoría son cuatro semestres, en la mayoría de las universidades se demoran dos años en completar. Acá en Bond se completan en un año y cuatro meses. Entonces, los estudiantes se gradúan antes, pueden empezar a trabajar como profesionales, con salarios profesionales antes. Para los estudiantes de maestría, estudiantes internacionales y muchos también de Latinoamérica, que tienen pensado, después de hacer una maestría, quedarse con una visa de trabajo para adquirir experiencia profesional, para ver oportunidad de migratoria, si las hay, nosotros tenemos la opción también, en la mayoría de las maestrías, de una variante que se llama Professional. Entonces, por ejemplo, vienen a hacer un Master of Project Management, pueden elegir lo que se llama el Master of Project Management Professional. Y eso quiere decir que después de los cuatro semestres académicos, que se acaban en un año y cuatro meses, se agrega un quinto semestre de 20 semanas de experiencia profesional. Puede ser una pasantía, puede ser proyectos ligados al sector, y todo obviamente apoyado por la universidad. Esa universidad que los ayuda a los estudiantes a buscar esa pasantía. Ah, los conecta. Bueno, y ya respecto a las personas que son súper emprendedoras, que quieren, por ejemplo, tienen una idea de negocio y no saben cómo desarrollarla, ¿qué hay de acompañamiento acá o quién es esa figura que de pronto pueda ayudar a las personas a desarrollar esa idea de negocio? Sí, esa es otra parte que es muy interesante acá en Bond, en cómo se ofrece para los estudiantes. Es un programa que se llama Transformer. Y ese programa es un programa totalmente flexible, sin ningún posto para los estudiantes, y es accesible para estudiantes de cualquier área de estudio, a cualquier nivel de estudio. Entonces, de licenciatura hasta doctorados, ellos se juntan en ese ambiente del Transformer. Y es muy flexible. Entonces, hay estudiantes que van involucrándose con el programa a diferentes ritmos. Algunos semestros un poco más intensivos, otros semestros no se involucran para nada. Como que realmente depende de lo que el estudiante esté buscando. El programa, básicamente, como que cubre tres áreas principales del emprendedor. Una es el desarrollo de las habilidades de emprendedor. Realmente, cómo pensar como un emprendedor, cómo sentirse más cómodo asumiendo diferentes niveles de riesgo, y cómo desarrollar habilidades de persistencia. Y todas esas características que un emprendedor necesita. Después está la parte más técnica de realmente, ok, si quiero un emprendimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es cuando viene el abogado, el contador, y las diferentes áreas para decirle, bueno, si vos querés abrir una empresa acá en Australia, esto es lo que vos tenés que hacer, esto es lo que tendrías que considerar, y estas son las cosas que son importantes, o que hace que muchos emprendimientos no progresen, y todo ese tipo de cosas son más de hechos y más información. Y después está la tercera parte, que es la de Professional Coaching. Entonces, hay staff preparado como emprendedores, con mucha experiencia de emprendedores, en el que ayudan a los estudiantes a desarrollar su plan de negocios, a conectarse con emprendedores que tienen ideas similares, o transcurren un camino similar. Si necesitan fondos, a ver cómo pueden conectarse con gente que esté dispuesta a invertir en esos emprendimientos. Y nuevamente, es un ambiente muy dinámico, muy conectado. Entonces, ahí es donde el estudiante que está estudiando biomedicina se conecta con el de negocios y con el abogado, y ahí es donde se generan un montón de esas ideas así en equipo y en conjunto. No, está súper genial ese plan. O sea, que todos los que tengan una idea de negocio, o quieran venir a estudiar acá una carrera, o un máster, o un doctorado, tienen la universidad súper... O sea, es como una universidad en donde se enfoca demasiado en el estudiante, lo conecta con la vida profesional, está súper pendiente, siempre con información. Prácticamente, pues es una universidad que ofrece muchísimas cosas, y es por eso que, digamos que, el dinero que se invierte, vale totalmente la pena. Para los emprendedores hay una beca específica, que es Transformers Scholarship, que es el 50%. Entonces, esa tiene una sola convocatoria al año, pero si alguien tiene una idea de negocios, o ya tiene un negocio en Colombia que quiere expandir y traer acá, o bueno, algo que realmente muestre sus habilidades de emprendedurismo, puede tener una carta de oferta, y después postularse a esa beca nuevamente para pregrado o para puro grado, y es el 50% del costo del curso. No, esa opción está genial. Pues tú, ¿qué le dirías a una persona que está como... que viene ya con su carrera, y que está entre, de pronto, un BET, o una carrera, o el máster, o hacer un doctorado acá? Sí, yo creo que hay una gran diferencia. Por un lado, muchas de las carreras, como decís vos, con la parte del reconocimiento profesional, y poder ejercer el camino del reconocimiento de tu título de Latinoamérica, es un poco complejo para muchas carreras, de hecho, ya es imposible. Por ejemplo, abogacía, o sea, es abogado en Latinoamérica, abogacía civil, acá es common law, entonces, es la única forma, es realmente a través de los estudios, ingeniería, obviamente, todas las áreas de la salud, es como muy complejo. Entonces, el hecho de poder tener ese reconocimiento profesional, o acreditación profesional, a través de una universidad y unos estudios, facilita mucho ese proceso. Y la otra parte es el reconocimiento de la universidad y del título, que al buscar el empleo, más allá de que haya conseguido convalidar tu título extranjero, al empleador australiano está mucho más familiarizado con las universidades australianas. Entonces, al venir con un diploma de una universidad del exterior, no le da tanto valor como se le podría dar a una universidad local que ellos conocen y conocen el calibre de la educación y el calibre de los graduados. Eso no quiere decir que la calidad de las universidades de Latinoamérica sea diferente, simplemente el empleador no lo conoce. Hay un montón de excelentes universidades también en Latinoamérica y la preparación profesional es muy buena. Pero, para poder tener esa oportunidad de probarlo, la primera barrera es cuando el empleador toma esa decisión y al conocer a la universidad se facilita bastante. Y, bueno, la otra parte, que sobre todo en una universidad sí, que está tan conectada con el sector, como todos sabemos, la importancia de una experiencia local y de tener una red de contactos locales que te ayude, que te recomiende, que te oriente. Eso es bastante diferente para alguien que viene buscando o trabajando en el exterior, que realmente no sabe cómo se maneja el mercado laboral acá en Australia. Si solo viene a través de un VET y lo hace por su cuenta, es bastante más costoso acomodarse profesionalmente, mientras que si tienen los asesores que yo mencionaba antes o los académicos que continúan ejerciendo o tienen sus propias redes profesionales conocidos que la van compartiendo con sus estudiantes, todo eso también facilita mucho esa organización de la profesión. Y el edificio que más me gustó, obviamente, es el de la Facultad de Arquitectura, que es el que está acá detrás de mí. Fue un edificio diseñado por el arquitecto Peter Cook y tiene unas instalaciones increíbles para todos los estudiantes. Cada uno tiene como un puesto en donde puede disponer y desarrollar los proyectos que se den viendo durante el semestre. Y, bueno, no, nada, me gustó muchísimo esta facultad. Ven, aquí están las basuras para poder tirar todo lo que ya uno no necesita. Y aquí están los espacios de trabajo. Cada estudiante tiene su espacio de trabajo. Está genial. Está genial. Y aquí están los espacios de trabajo. Tendré todo el tour con Lau en todo este campus maravilloso de Bond University. Qué maravillada. Es una universidad donde me encantaría estudiar. De hecho, el campus o la Facultad de Arquitectura se ve que está súper bien equipada. Prácticamente tiene conexiones para uno poder hacer las prácticas. Uno tiene su propio espacio para poder, obviamente, desarrollar el proyecto. Tiene demasiadas comodidades. Tienen, de hecho, también una parte que es el Fab Lab, en donde se puede hacer corte láser, donde se puede manejar robots. Hay muchísimas comodidades, eso, por ejemplo, solo en el área de arquitectura. Pero también visitamos la parte de medicina y tiene, por ejemplo, como una pequeña morgue solamente para los estudiantes de medicina, que es algo, pues, como una experiencia súper enriquecedora dentro del área, dentro de la profesión. Y también el área de la corte en la Facultad de las Leyes. Es como que siempre le brindan al estudiante una cercanía de lo que se va a ver o de lo que se va a vivir en la realidad profesional. Bueno, yo creo que para que este video no se nos haga muy largo, y además porque ya el sol como que nos está calentando, vamos como terminando. Yacat, no sé si quisieras agregar algo más sobre la universidad o alguna información. No tengo mucho, simplemente que estoy a disposición. Como dije antes, a mí me gusta ayudar con información, así que lo que necesitan, nos van preguntando y nos van a tomar disposición con ustedes también. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por hacernos un tour. Yo también les voy a ir mostrando, a medida de que nosotros vamos hablando, les voy a ir mostrando un poco sobre la universidad. Entonces, muchas gracias de verdad por este espacio, por estar acá en el canal. Yo entonces les voy a dejar también en la descripción de este video, la página de la universidad, el contacto de Lau, porque estoy segurísima de que si alguno tiene alguna pregunta o está interesado en venir a estudiar acá, nos va a ayudar con muchísimo gusto. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, con muchísimo cariño. Espero que estén muy bien, nos despedimos desde el campus de la universidad, es muy bonito y bueno, nada, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.